Marte podría tener agua líquida bajo su superficie, reavivando la búsqueda de vida en Marte. Este es el Flash Diario. Un nuevo estudio basado en datos del módulo de aterrizaje INSIGHT de la NASA revela la posible, posible presencia de vastas reservas de agua líquida a profundidades de entre 11 kilómetros y medio hasta 20 kilómetros bajo la superficie de Marte. Es una sorprendente revelación que sugiere que el agua fundamental para la vida podría haber estado presente en Marte durante miles de millones de años, pero permaneciendo atrapada en fracturas y poros de la corteza. ¿Podría esta agua ser la clave para encontrar vida en Marte? Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. El agua subterránea en Marte podría albergar vida. El módulo INSIGHT aterrizó en Marte en el año 2018 y recopiló datos sísmicos durante cuatro años, registrando más de 1.300 sismos en Marte. Esos datos revelaron la presencia de materiales inusuales bajo la superficie del planeta rojo, lo que llevó a los científicos a sospechar la existencia de agua líquida a profundidades insospechadas. Aunque Marte es un desierto frío en la superficie, esta nueva evidencia sugiere que bajo su corteza rocosa aún podría existir un vasto océano subterráneo, desafiando las teorías anteriores sobre la desaparición del agua en Marte. La detección de esta posibilidad de agua líquida en Marte plantea preguntas críticas sobre su historia geológica y la posibilidad de vida extraterrestre. Hasta ahora, se creía que el agua marciana se había evaporado o se había congelado en los polos. Pero esta nueva evidencia sugiere que grandes cantidades de agua han permanecido ocultas a profundidades extremas. La presencia de esta agua subterránea podría indicar que Marte tuvo un ciclo de agua más activo en su pasado y que todavía podría albergar condiciones favorables para la vida en sus profundidades, similares a las de ciertos entornos subterráneos en la Tierra. La esencia de agua líquida en Marte se compara con descubrimientos en la Tierra donde se ha encontrado vida microbiana en ambientes subterráneos profundos, alimentada por energía geotérmica y por agua. Este hallazgo en Marte recuerda otros descubrimientos como el lago subglacial Vostok en la Antártida de la Tierra, donde se han encontrado microorganismos en condiciones extremas. Aunque acceder a esta agua en Marte presenta desafíos tecnológicos y grandes, la posibilidad de que albergue vida podría revolucionar nuestra comprensión del planeta rojo y abrir nuevas oportunidades para las futuras misiones de exploración de Marte. Algunos científicos creen que, aunque este descubrimiento es revolucionario, explorar y acceder a esas reservas de agua será extremadamente difícil. La perforación a tales profundidades en Marte requeriría tecnología avanzada y un enorme esfuerzo de recursos. Pero la posibilidad de encontrar vida en esas aguas subterráneas justifica los desafíos y podría marcar el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. Por ahora, son indicios y todo deberá ser confirmado en su momento. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.